30 años en un lugar por el que uno llama ya que es como esa y a y a y a y a y a y a y a y a y a y y a y a ya ¿Vale akash? ¿Vale akash? ¡Akash! ¡No, no! ¡Anda karen! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.